¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Jardín de la Cuadra. Yo soy Teacher Cheo y al día de hoy les tengo una canción muy divertida para que nos aprendamos y cantemos desde la casa y es la canción de La Manzana. La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel La primera parte de la canción dice La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Vamos a cantar esa parte La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor ¿Se la aprendieron? Vamos de nuevo La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor La segunda parte dice Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel La cantamos Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel ¿Ya se la saben? Vamos a cantar esa parte otra vez Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel Ahora sí yo creo que estamos listos para cantar la canción completa Así que preparados todos en casa que vamos a cantarla La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel La cantamos más rápido La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel Más rápido La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel Vamos a hacerlo una vez más cantándola a la velocidad normal Acompañados a la guitarra Así que todo el mundo preparado en casa La manzana se pasea de la mesa al comedor No me piques con cuchillo, pícame con tenedor Al picar una manzana, un dedito me corté Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel Espero que se hayan divertido con esta canción Que se la hayan aprendido y que la hayan cantado todos juntos en casa Nos vemos muy pronto con una nueva canción Aquí en el canal de YouTube de El Jardín de la Cuadra Chau, chau